Bueno, voy a utilizar mi derecho a réplica. Y te voy a contestar, Jorge Iván Arrocha, todo lo que tú me has dicho aquí. Primero, me estás señalando y le estás diciendo y confirmando a los diputados, como lo dijiste en el diario La Prensa el domingo 13 de marzo del 2016, proponen sanciones contra diputados que difamen a colegas. Lo dijiste, Jorge Iván. Y te voy a decir algo, Jorge Iván. Lo acabas de aceptar. ¿Y por qué no le dices a los diputados que estás hablando de dos y tres meses de sanción con quitarles el sueldo? Dile, dile, porque consideras que aquí subjetivamente, porque cuando no te gusta que te contesten algo, vienes a reprimirnos y a censurarnos. Y te voy a decir algo, eres un ignorante de la ley. ¿Y sabes por qué eres un ignorante? Porque desconoces el artículo 4, desconoces el artículo 3 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que señala que toda persona tiene derecho a una opinión, expresión y difusión del pensamiento y de expresión y libertad de expresión, sin que haya controles estatales. Aquí tú puedes ir a la Corte Suprema de Justicia y demándame de por calumnia y injuria. Aplica la ley, como yo sí lo hice, con Patacón Ortega, porque me dijo esquizofrénica. ¿Y te acuerdas, Rubén, cuando me dijiste, vamos a arreglarlo a la juena? Que te contesté, Rubén, esto se arregla ante los tribunales de justicia. Tengo demandada a Kathleen Levy, también. También por los delitos de calumnia y injuria, y aunque no queden en nada. Tengo demandado a Kathleen Levy, porque tú me llamaste a la comisión el día 16 de diciembre del 2015, si se te olvida, y que me pediste que no volviera a mencionar ese tema, cuando estábamos con la ratificación de los magistrados, y me lo pediste delante de todos los comisionados. ¿Y sabes por qué no lo hice? Porque tú me decías que tenías que quedar bien con el presidente de la República, porque tenías que llevar la fiesta en paz. Pero yo hice mi salvamento de voto. Y te voy a decir algo, me diste esa encerrona, porque sabías que estaba enferma. Sí te puedo aceptar algo, que cuando Kathleen Levy intentó golpearme, por lo menos te pusiste de escudo y recibiste los golpes. Fue lo único que hiciste, porque cuando te decía que me dejaran salir de la comisión, porque me estaba desmayando, y ya presenté las pruebas ante la Corte Suprema de Justicia, al día siguiente dijiste tres declaraciones, con tres mentiras. Primero que la había cacheteado. Después dijiste que no hubieron golpes. Y después dijiste que tuvimos frases entre nosotras dos. Y ya yo me sometí al polígrafo, que va a salir públicamente en televisión. Y ya presenté también mi informe médico, donde señalaba que yo estaba intervenida quirúrgicamente, para que la próxima vez, como ustedes dos son abogados, bueno, ella no es abogada porque no tiene idoneidad, porque hasta en eso mintió. Pero tú si eres abogado, sepan que cuando uno va a decir las mentiras, las tiene que decir bien. Cuarto, ¿por qué no dices que tú y tu bancada, cuando estaban en oposición, con el gobierno pasado de Ricardo Martinelli, patearon puertas y se fueron a la oficina aquí de Pancho Alemán? Ay, violaron las oficinas. Eso está filmado. Tú, Poppy Varela, y Bebí Valderrama. ¿También lo vas a negar? Señores, así es como ustedes tratan a los diputados. ¿Qué más te puedo yo decir, Jorge Iván, para que sigas diciendo que yo he cometido acciones delictivas? ¿Qué acciones delictivas he cometido, como acabas de mencionar? Yo no tengo una finca en Churuquita que vale cuatro millones de dólares, que le compraste al Banco de Desarrollo Agropecuario y nadie sabe cómo la obtuviste. Eso es lo que tú tienes miedo de venir aquí y callarnos la boca a nosotros. Tienes trece familiares, y déjame hablar, trece familiares, nombrados. ¿Quieres que te sigas sacando? Por eso que quieres venir aquí a reprimir a los diputados. Y por, te voy a decir lo de Ayuprado, porque el pez muere por la boca. Tú mismo lo dijiste. Y aquí tengo las personas que van a venir a declarar. Porque yo no creo que Miguel Antonio Bernal vaya a mentir. Yo no creo que Jorge Gamboa vaya a mentir. Yo no creo que Lars Pedrecci vaya a mentir. Yo no creo que Freddy Pity vaya a mentir. Cuatro personas que me llamaron, y que te tienen que inhabilitar, porque dijiste que aquí la cuota para investigar y sancionar a los magistrados estaba cubierta. Y tengo otros nombres que me dijeron que me reservara cuando te vayan a poner tu incidente de recusación. Y de que estabas pidiendo votos, lo estabas pidiendo. Lo estabas pidiendo. Estabas pidiendo que aquí se le archivara el caso de Ayuprado. Estás hablando de la sociedad civil. ¡Ay, ahora te rasga las vestiduras! Porque la sociedad civil intervinieron. ¿Quién le dio cabida a la sociedad civil en el caso de Benavides? ¿Y quién le dio cabida en el caso del señor Moncada Luna? Ustedes. Ustedes los llamaban, ustedes les daban las pruebas, ustedes les daban la información, y ustedes se iban a los medios periodísticos. Pero como ahora la sociedad civil te está pidiendo justicia, y como ahora la sociedad civil quiere que vaya transparencia, ahora dice que se están metiendo los asuntos internos. ¿Cuánto llevo, diputado? Porque usted le dio ocho minutos y yo me voy a tomar mis ocho minutos para responderle a él. ¿Cuánto llevo? Continúa, diputada. Gracias. A ver, Jorge Iván, te voy a decir otra cosa. Porque se te das cuenta que no conoces ni el reglamento interno. El debate público es un deber. Y ¿sabes una cosa? El artículo cuatro de la Constitución Nacional establece que Panamá es respetuosa de las normas internacionales de derecho. Y las normas internacionales de derecho establece que debes respetar el artículo ciento cincuenta y cuatro donde yo puedo omitir opiniones y puedo omitir mi voto libre de censura. Y si algo te discuta, señor diputado, comience a prender la ley porque así como me negaste las copias para que yo no pudiera ver las pruebas que habían en cinco expedientes y que te tenía que rogar por esa copia y no lo has dicho para poder acumular esos expedientes de Ayuprado. Pero lo que no le dices a la prensa que yo recibí en mayo esos expedientes. Junio, julio, nos fuimos. Tomaste posesión el trece de agosto y en noviembre que estábamos afuera comenzaste a pedirme los expedientes de Ayuprado. ¿Y sabes por qué me los comenzaste a pedir? Porque iba a haber la reelección de Ayuprado en el mes de diciembre y lo quería tener a él limpio. ¡Limpio! Que no tuviera expedientes para que ustedes no tuvieran problemas en el nombramiento. Por algo me opuse a que nombraran a Ángela Ruso y nombraran al magistrado Sedalice porque fueron en la mañana a la presidencia con las instrucciones del señor presidente Juan Carlos Varela y en la tarde nombraron a Ayuprado. Ese era tu apuro, ¿verdad? Ese era tu apuro. Hiciste todo este show. Pero lo que no dice es que tienes tres expedientes viejos que tenía Mario Miller que te lo devolvió, que tenía Kathleen Levy que te lo devolvió y Héctor Valdés Calrasquilla que te lo devolvió. Tienes otros expedientes de los magistrados engavetados y no los quieres repartir. Tú sabías que aquí se hace un reparto de todos los diputados y de los nueve comisionados pero tú lo tienes archivado en tu despacho. ¿Y por qué lo tienes archivado? Porque tienes miedo, miedo, miedo de los expedientes que le tienen a la bancada varelista donde Juan Carlos Varela señaló que ustedes fueron los que más partidas circuitales recibieron. ¿Y saben lo que dijo Fran de Lima? Que ustedes recibían también partidas no solamente circuitales sino que lo recibían a través del PAN. ¿Sabías? Porque eso no lo dices. Dilo. ¿Qué más quieres que te saque? Te tengo más cosas. Pero bueno, es un dossier de tipo no voy a decir personal porque yo no me meto ni con tu esposa ni me meto con tu familia ni me meto lo que haga. Pero sí te lo voy a decir a nivel legislativo. Te tengo muchas cosas que sacarte y te las voy a sacar. Pero mañana le invito a toda la prensa que vengan a ver porque va diputada muchas gracias continúa en el uso de la palabra el diputado Mario Miller